cordial saludo mi nombre es Sebastián Ostos y junto con mis compañeras Alejandra de Alba y Elisa Neira mediante este video realizaremos el paso 5 del curso semiótica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el cual mediante un producto informativo educativo les compartiremos los términos y las temáticas más relevantes que vimos durante la realización de este curso para empezar responderemos a la pregunta que es semiótica la semiótica se conoce como la disciplina encargada del estudio del signo es decir aquello que se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo en otras palabras también se puede decir que la semiótica estudia y analiza todos esos fenómenos objetos y sistemas de significación que concurren en los diferentes lenguajes y los discursos con el fin de producir un sentido para responder esta pregunta y a lo largo del curso nos basamos en estos dos principales filósofos que desde 1867 se encargaron de estudiar la semiótica el primero de ellos es Ferdinand de Saussure que para él la semiótica es esa ciencia que estudia la vida de los signos existentes dentro de una sociedad y muestra lo que constituye a los signos y las leyes que lo rigen por otro lado charles de pierce para él el signo está constituido por tres elementos claves que son los siguientes el interpretante el objeto y el signo los cuales están unidos entre ellos y ellos se conocen como la triada de pierce ahora responderemos la pregunta de cuáles son los principales conceptos de la semiótica a considerar para entender la semiótica necesitamos diferentes conceptos claves iniciando porque debemos entender y conocer qué es la semiosis la semiosis es cualquier forma de actividad o proceso que involucre signos incluido la creación del significado siempre y cuando sea interpretables de la manera de quien lo recibe o lo lee es decir que todo significado involucra tres instancias diferentes que son el objeto el signo y el intérprete también tenemos diferentes dimensiones en este caso son cuatro la dimensión léxica la dimensión sintáctica la dimensión semántica y la dimensión pragmática la dimensión léxica se refiere a la producción de los signos la dimensión sintáctica se refiere a la combinación de atributos visuales que determinan la facilidad con la cual los signos visuales se pueden ser distintos y reconocidos y la dimensión semántica se refiere al sentido de la palabra significado la dimensión pragmática se refiere al uso de los signos en qué contexto se puede comprender y explicar la semiótica la semiótica se puede comprender y explicar en diferentes contextos dependiendo de las diferentes formas en que se utilizan y se interpretan los signos y símbolos en diferentes áreas de la vida humana algunas de ellas pueden ser la comunicación la lingüística la cultura artes visuales el diseño y psicología en la actualidad que se puede decir de la semiótica en la actualidad la semiótica sigue siendo una disciplina relevante en la sociedad ya que nos permite entender cómo se construyen y transmiten los significados en diferentes ámbitos de la vida cotidiana tal como lo dice mi compañera Alejandra en la vida cotidiana podemos ver ejemplos claros en donde la semiótica está presente uno de ellos es en el mundo de los deportes por ejemplo en el fútbol cuando los árbitros señalan una falta y se llaman al bolsillo y sacan una tarjeta roja o amarilla los espectadores que están viendo el juego y los jugadores saben lo que esto significa lo que significa una tarjeta roja lo que significa una tarjeta amarilla sin necesidad de tener que emplear las palabras de igual manera por ejemplo cuando el juez de línea levanta la bandera significa un fuera de lugar y ya todos sabemos lo que eso significa en este ejemplo se puede ver lo que es la semiótica y los signos otro ejemplo que podemos encontrar comúnmente sería cuando nosotros estamos en casa y de repente escuchamos en el tejado que está lloviendo esto sería el signo porque hemos pues detectado que está lloviendo lo que produce el objeto y el tercer elemento sería el interpretante en este caso interpretamos que tenemos que salir a recoger la ropa porque se está mojando bueno pues muchas gracias listo esto fue todo gracias por vernos y hasta la próxima la próxima .